Hola, me llamo Víctor, tengo 29 años y soy el propietario de Flor Montserrat. Estamos en el barrio de Las Coles, en Barcelona y nos dedicamos, nos especializamos sobre todo en todo tipo de plantas, ya sean de interior o de exterior y en arreglos con flor, ya sean flor cortada, flor fresca y flor preservada y flor seca. Y bueno, a través de empezar a seguir a floristerías y gente del sector me apareció un día Blue Market, me llamó muchísimo la atención y empecé a indagar y bueno, hasta hoy día que somos clientes de Blue Market. Bueno, yo en mi caso suelo usar, suelo pedir por Blue Market dos veces por semana aproximadamente para planificar pues un pedido a inicio de semana y una a mitades final de la semana, es lo habitual que hacemos. Y a veces si no encuentro algún pedido pues sí que me apoyo en alguno de sus comerciales que la verdad que hay una atención muy personalizada y bueno, si no encuentro algo, tengo dudas sobre algún producto pues ellos te lo solucionan en un momento y al final te facilitan ese proceso. Para mí Blue Market la mayor ventaja que tiene es la comodidad y el ahorro de tiempo. Al final, desde que uso la plataforma voy menos al mercado, con lo cual no me atroco tanto, no hago tantos viajes para conseguir el mismo producto y lo que me permite Blue Market es centralizar todos mis pedidos en uno solo. Uno de los productos que más compramos en Blue Market sobre todo son los packs de flores y los packs de flor y planta que ofrecen sobre todo en campañas concretas. Tenemos variedad, no siempre tenemos lo mismo, vamos cambiando, hay mucha rotación, nos adaptamos mucho a las flores de temporada de cada momento y es algo que Blue Market sí que nos ofrece porque están pendientes de qué flor es la que toca ahora y tenerlas siempre para esa época. En cuanto al departamento comercial, la verdad que es un apoyo gracísimo a la hora de hacer los pedidos, porque hay muchas veces que o no encuentras algo o necesitas saber un poco más sobre ese producto y la atención al cliente es buenísima. Es súper rápida, es muy directa, ya sea vía WhatsApp o vía telefónica y al final te acaban conociendo un poco, acabas teniendo un pequeño vínculo con ese comercial que te ayuda, que te conoce y sabe un poco las necesidades de tu negocio. Con lo cual eso afiliza muchísimo el proceso y incluso te puede orientar si tienen algún tipo de promoción o pack que te pueda interesar y la verdad que normalmente suelen afectar muchísimo. El producto que hemos pedido a Blue Market siempre ha sido un producto muy bueno, de muy buena calidad, que ha llegado en perfectas condiciones. Solo una vez tuvimos una pequeña incidencia que la verdad que el servicio de atención al cliente nos solucionó en 10 minutos y ya teníamos el reembolso hecho, así que fue algo anecdótico más que otra cosa. Gracias a sus canales de comunicación, ya sea redes sociales, en nuestro caso usamos Instagram o email o por mail, la verdad que te informan un poco de lo que está en tendencia, lo que viene ahora, las próximas festividades, las próximas viadas, que para el florista es súper importante, pues cómo las puedes optimizar o exprimir al máximo con qué tipo de producto. Yo animaría a todo el mundo que se dedique al mundo de las flores y las plantas, que pruebe Blue Market, porque para nosotros al menos ha sido un ahorro de tiempo y una comodidad que no teníamos al principio de empezar este negocio. Y a la par, también cómodamente desde tu casa, puedes ver infinidad de producto, comparar precios, conocer nuevos proveedores, nuevos artículos que igual no tenías en mente, con lo cual al final solo hemos visto ventajas con esto y de una manera muy cómoda y sencilla. ¡Gracias!